MISIÓN Bueno, estimados amigos, hemos terminado la misión. Trabajo en equipo. ¿Liliana? ¿Qué se hizo Liliana? Trae agua. Trae el humo. No está caliente. Vámoslo. Aquí botó una. Y Liliana, ¿qué se hizo? No está caliente. Ahí está. Vámonos. Pájate por acá dentro y no están calientes. Ayúdame con esto. No es fácil para ver nada. No es fácil. Se necesita valor. Por favor. Trae bastantes avispas. ¿Sabes? No, pero este ya no es en nada. Vamos a colgar. Vamos a colgar. Ey. Yo cuando vi aquel avispero ahí caían. Ahí está donde me picó. Ey, no te has quitado el site. Ey, de dicha que andaba el volado ese, del volado puesto en la cabeza. Y yo cuando me quedé el gorro que me quedé con la pura cabeza. Solo me hacía así. Plac, 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 plac. Como que eran. En el charrán estaba la mera colmena. Como que eran. Pedraditas que me tiraban. Centillas. Sí. ¿Esta no te pica miel? No. Sí. Yo tengo una avispas que me andaba picando. Aquí la tengo. Ahí la andaba metida adentro. Me había metido. Se dio gusto picándolo. Ey, pero Don Bernabáque tenía mielba. Vea como la ponzoña. Dijerito. Ajá. No, pero este adolfo fue cosas serias. No, vamos a hacer que no se acerque. Para esta mal. ¡Baba! ¡Jado mal le pegue el humo ahí! Hácelo para allá el humo. Sí. ¿Quieres ver? Sí, tiene bastante miel. Es que el humo ahí quita el humo. ¿Y esa es la miel que se come? Sí. Sí, pues si no es de abejas pues. Quita el humo. Tiene miel. Yo pensé que era de la miel de... No, hombre. Ni la conoce. Bueno. Somos colmeneros. Los colmeneros de los miedosos porque nosotros... no lo sacó de la carrera. A mí no me picaron. No. Ay, que te iban a picar si estabas allá como... En el agua. Ay, yo me decía... Ay, yo me decía... Que más que ya no aguantaba las mamas ya. ¿Y ahí qué va a hacer? No, hombre. Yo lo que estoy botando es que tiene muchas avispas. Ah. Pero cabe, pero mamá. Sí. Y esa tiene miel también va. Ajá. Mira aquella, Adolfo. Esa. Esta. Sí. ¿Te acuerdas? Todo esto negro es pura miel. Sí. Y todo esto. Para comer con pan francés, va. Cállese que ya vamos a comer. A ver cómo vamos a hacer, va. Así la vamos a llevar. Ah, sí. Pan francés recién. Vamos a ver cómo se pasa acá, va. Sí. En la casa. Vámonos entonces, va. Mira cómo se bajan aquí, cómo andan en el suelo. Aquí ya van a hacer otro. Ni se van a poder venir a cortar los mangos ya. ¿Y eso de qué lo hacen, has visto? De mar. Ah. Yo lo que no miro es la gente que ha dicho. Yo creo que ya era un árbol zumbido. Y de febrero. A los árboles tienen miedo, ¿verdad? No, es que lo picaron, pues. Un pedacito vos me comiendo. Ay, que así es rica la miel. Mirá, está como cae algo. ¿Va, Pedro? Mirá. Está con avispa la vamos a comer. Está pesadita. Quiero ver. Mirá. Mirá cómo saca la mielita ahí. Vamos. 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 Vamos los árboles. Y esas otras cosas. Este lo hubiera metido en la mochila. Y mirá en la mochila. Están metiendo los avispos. Están metiendo los paparitos de acá en la casa. Podrían hacer miedo allá en la casa. Mirá, ve. Eh, poquitas avispos. Estos no vienen en la mochila. Vamos. Santa nueva palabra. Por ahí pegaron un grito. Mirá. Ah. Mirá, cómo se viene la miel, ve. Yo de esos que me van a aterrir ayer. ¿De qué? De esa gente. Que vienen a gritarle. De la fienda. Ustedes dejaron los revestores fuertes. Oiga, lo que está en carrera. Ya. O si quiera acá. Mejor una cordena. Mejor que venga allí. Los andernos. Buena bendición de miel, don Bernal. Sí. Uy. La última cuarta vez. No, pero ustedes me dejaron de último a mí. Se me aventaron un avispero. Si. 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 Cuandoaila No porque está abajo a la casa más porque, porque las páginas se vieron para abajo. Si. Y no, yo tenía que buscar pues. Una vez me recibí una papalota. Y entonces con un alambre de bueno, de cubo Si. Amarramos el balde, yo me subí primero y ya que Miguel estaba abajo y yo iba subiendo el balde con el alambre y con el humo. Si. Y cuando iba por mitad, no es que se caiga el alambre. El alambre se viene todo para abajo y las abejas oyeron la bulla del tambo. Y se viene una pelota de avispas para abajo y ella estaba arriba. Cuando yo no me daba miedo ni nada, no que ganas de reír, iba de reírme ahí arriba. Y decía Miguel, como vamos a verle ahí. Y yo le dije, metete en un saco, le dije, metete en un saco. Y aquel hombre va a rezar, rezar dentro de un saco. Y un gran pocas vacas en un potero tirando patadas y miraba el troncón que iba, era el tiro metido dentro del saco. Y aquella vaca, las abejas las andaban picando. Aquel gran potero, aquellas abejas, las vacas toda carrera por aquel potero. Y le pasaban cerquita, el mento de miel y le tiraban patadas. Y entonces ya que rezando y rezando, le esperaba una gran seguida que tal vez, me dijo. Jamás vuelvo a ir a sacar una colmena. No le das caso a la mujer, la mujer no lo quiere a uno. Ni así me diga que me van a dar mil pesos, no voy a sacar una colmena. Miedo le tiene. Ay, no me digas que me de mentales las abejas aquí. Miedo le tiene. No llenas de abejas. Miedo le tiene. No le tiene. No le tiene. No le tiene. El no es que no lo hagas. ¿Esto es que no le paga la gente? Miedo es que si no le tiene. ¿No es duro? No. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Más rindiendo. Llevo como 300 veces todo. Hay bastantes. lo más triste fue para mí cuando se cayó el volado del humo y abajo ya no había humo se comenzaron a alborotar se estaba encendiendo el charral también a ver si me sube demasiado la sopa estas cosas con unas ramitas se van limpiando así cuando ya se va a limpiar ya se meten adentro de un balde las capas ya sin miel ya todita se le va a ir botando la abeja ya estas abejas van perdiendo la miel no me si tenía miel hay antes que no la habían hallado si no 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 Gracias. Gracias.